¿Qué ha tenido problemas? Se va a hacer más pruebas. Descartamos una lesión complicada, pero sí es muy doloroso. No creo que entre esta mañana tampoco, pero a ver si es capaz de llegar al partido. Por lo demás, el tobillo de Pepe sigue dando la lata, pero la buena noticia es que Nacho ya ha entrenado con bastante normalidad con nosotros. ¿Le falta lo que hay que estar de un tiempo fuera, no? ¿Ritmo y... Sí, le falta eso. Bueno, pues ritmo, pero lo cierto es que ha entrado bastante bien, se ha integrado con bastante facilidad y lógicamente no va a estar su mejor momento, pero sí que nos va a ayudar. Sí que nos va a ayudar. ¿Cuánto de la fecha y cómo va a empezar la edad? Pues va bien, va bien, va todo bastante bien. En los plazos previstos, pues las... digamos que los plazos que se habrían marcado se van cumpliendo, ¿no? Porque esto tiene que ver mucho con... también con la sintomatología, es decir, si hay inflamación, si no, bueno, pues la inflamación ha desaparecido, ha empezado a correr, es decir, que los plazos optimistas que se habían marcado, o los más optimistas más o menos se van cumpliendo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que entre tres semanas podría ser. De todas formas, que hable yo de esto, como bien sabéis, yo no soy médico, ¿no? Pero es algo que hay que revisar prácticamente cada semana, ¿no? Porque los avances tienen mucho que ver con cómo responde la articulación, si cursa inflamación, si no... Pero bueno, por ahora, por ahora la cosa va mejor. Pero bueno, como bien dices, por lo menos tres semanas más, ahí también hay que... Sí, eso seguro. ...que no hay que prolongar el contrato de Faldas, ¿no? Sí, sí, bueno, claro, lógicamente es uno de los motivos, ¿no? Porque, como mínimo, tres semanas va a estar fuera y luego, pues, claro, hay que entrar, hay que entrenar, hay que ver cómo responde todo, pero somos más optimistas que hace... Bueno, más, ¿no? Somos... Bueno, estamos contentos porque los plazos se van cumpliendo. Bueno, el rival, el equipo, y la verdad que estáis, también, por lo que quiere comentar una semana, tiene problemas de inversión, ¿no? En cuanto a todo, aunque afecta el corte de base, ¿es un equipo que hasta ahora ha sido un poco, no sé, en principio? Bueno, yo creo que es un equipo que lo hace bien, es un buen equipo, ¿no? Es un buen equipo porque ha incorporado y tiene jugadores de la calidad de Natsvar, de Zorich, de Stoyanovski. Cherry es un gran jugador también, y yo creo que el resto de Lockett, un jugador de primer nivel, y el resto de jugadores creo que hacen, francamente, bien su papel. Y el, bueno, son un poquito así el lobo con piel de cordero, ¿no? Nosotros, los pobriños y tal, bueno, yo creo que son una muy buena plantilla. Pues es un equipo muy agresivo desde el punto de vista defensivo, donde, bueno, pueden presionar a toda pista, son agresivos a la media pista, trabajan como colectivo en ese aspecto del juego, y luego, ofensivamente, bueno, pues tienen cinco jugadores claves, que son Zorich, Natsvar, Lockett, Stoyanovski y Cherry, que son los que asumen el mayor número de posesiones, consumen el mayor número de tiros, y donde la estrategia táctica está organizada para sacar ventajas de estos jugadores. Entonces, esto es la media pista, pero, fruto de esa defensa, yo creo que hay algo que hace muy bien también, y que nos va a exigir mucho trabajo, que es correr. Correr, corren francamente bien, porque sus pívots son muy rápidos, y porque sus aleros todos pueden conducir el balón. Stoyanovski, o Lockett, Alfonso, que lo conocéis también, o lo conocemos también, aparte de los bases. Es decir, bueno, ahora el claro ejemplo, como no ha jugado Radicevic el otro día, ha jugado Stoyanovski de base. Es decir, sus aleros son gente que rebotea y conduce el balón, entonces se incorporan con mucha velocidad todos ellos. Después del último partido, has visto, no sé, un poco más contento, o con, no sé si comieron los pies en la noche y la Artén, que es porque el otro día le salió bastante bien, y mucha gente se lo comentó con el balón y demás, con el balón y demás, con el balón y demás. Fue un poco con un partido que le saliera ya por fin de hoy. Sí, pero en Marresa tampoco lo hizo mal, ¿no? En Marresa tampoco lo hizo mal, y, si mal no recuerdo, salió de titular, ¿no? También. Bueno, pues es una buena noticia para nosotros que Artén haga las cosas bien. Bueno, la verdad que echamos de menos que le piten alguna falta, porque como es tan grande, pues si les quita una cabeza a los rivales, pues yo creo que le tienen que pitar alguna falta, además. Las que le pitan a él. Bueno, que le piten alguna más, porque hay muchos contactos con él, pero sí lo está haciendo bien, está siendo duro en esos contactos, pese a que no se las piten o no. En eso sí nos alegra. Y luego hay una cosa evidente, el Artén de hace un año y el Artén de este año, pues hay una gran diferencia. Un año, ¿no? Un año con nosotros, mayor conocimiento del idioma, de los compañeros, de los entrenadores, la competición. Al final eso le está ayudando, porque luego a nivel de trabajo, pues sí, como siempre, trabajando mucho y bien con todos los entrenadores. ¿En la línea del ritmo? ¿En la línea del ritmo? No solo eso, no solo eso. Yo creo que tenemos que estar muy bien en el balance, y eso sí tiene que ver con el ritmo de juego, pero yo creo que es más la batalla del uno contra uno. Como seamos capaces de parar a todos estos jugadores que te he nombrado antes, ¿no? Porque al final son jugadores de mucho talento ofensivo, Stoyanovski, Nachbar, Rocket, Zorich, Cherry. Y ahí va a estar la gran batalla, yo creo, aparte del ritmo y nuestra calidad en el uno contra uno. Sí, es un tres que rebotea muy bien. Lo bueno que tiene es que va siempre, ¿no? Es un jugador, la verdad que es un jugador que a cualquiera que le guste el baloncesto, entrega, lucha, sacrificio, le encanta, ¿no? Es un jugador que es muy, muy, muy serio, que trabaja por el equipo, que hace los tiros justos, que defiende al bueno, que va al rebote, corre contraataque. Es un grandísimo jugador desde mi punto de vista. Entonces, en el rebote es un jugador que hace daño porque siempre va. Pero bueno, confío en que nuestros treses o nuestros exteriores tengan la capacidad de bloquearlo también. ¿Tiene un poquito de la zona? ¿La capacidad no de dar el ritmo? ¿Ese partido de la zona mejor? ¿Es una confianza? Sí, pues yo creo que da cierto. Es cuestión de acierto. Porque hace muchos tiros que metí en pretemporada y que ahora no meto, que metí al final de la temporada pasada, que fue básico en nuestro ras final, ¿no? Y en la salvación, promediando yo creo que casi 20 puntos por partido y con un 60 y pico por ciento en tiros de tres. Yo creo que la confianza la tiene toda. Te puedo decir que el más dolido de todos es él. Es un jugador que yo creo que le da demasiadas vueltas a las cosas precisamente por eso. Y está frustrado, está muy frustrado. Y creo que a veces a los jugadores le pedimos que no sean tan egoístas. Yo en este caso le voy a pedir lo contrario. Tiene que ser un poco más egoísta. Es capitán, está preocupado por todo el mundo, por la incorporación de dos compañeros nuevos lituanos, de que todo el mundo esté bien y tal. Y yo creo que se ha olvidado un poquito de sí mismo, ¿no? Y se tiene que prestar un poco más de atención a él, ¿no? Lo de egoísta lo digo lógicamente, entre comillas. Pero sí, el exceso de preocuparse por los demás, porque es una persona que entiende el juego de equipo por encima de todo, o el significado de la palabra equipo, se tiene que centrar un poquito más en él y seguro que las cosas vendrán. A Benji le van a ir bien las cosas seguro siempre, porque es que es tan trabajador, tan cumplidor, tan luchador, porque, bueno, pues tenga una mala racha en el acierto. Eso seguro que al final el karma, quien sea, se lo va a devolver. ¿Más preguntas? Bueno, o que me gustaría que por lo menos tenga o mesmo final, ¿no? Si tenga o mesmo final que ano pasado, xa me vale, ¿no? Porque ano pasado teníamos un buen inicio, pero un, digamos, un camiño, una travesía terrible, ¿no? Por lo medio, y al final, bueno, pues lo mató bien. No se puede comparar, primero, porque son equipos diferentes, competiciones diferentes, como que digo siempre, pero sobre todo porque este equipo, bueno, gustaría que chegue algún día lo que podamos decir. Non estamos en reconstrucción, ¿no? Porque estamos en permanente reconstrucción. Primeiro, fue a baixa de Chem y Nacho y Pepe, xogadores muy importantes, dos más expertos do equipo, que os perdemos durante unha fase básica do equipo que é a pretempada, cando estás a construir. E cando comenzou a competición, bueno, pues, mancouse Alberto y no mancouse para un mes, ni falamos de plazo, mancouse para un longo tempo, y, entonces, desbaratou, bueno, pues, a estructura o un dos pilares ofensivos do equipo. Entonces, tivemos que volver a refacernos, dende un punto de vista humano, incorporando a novos xogadores, e dende un punto de vista táctico, ¿no? Porque perdemos a un dos mellores tiradores da liga y o outro grande tirador do equipo está mancado. Entonces, analizar o que pode dar o plantel, o en qué punto estamos, pues, cando deixemos de, cando estemos doce e estemos un mes xuntos, pues, direi, pues, sí, mira, estamos nisto, ¿no? Pero agora mesmo que estamos, como xe dicía, en permanente reconstrucción, incorporando prácticamente xogadores, cada semana, esta semana, toco o Nacho, y que se incorpore Nacho, non é que entreveña, xa está, ten que aprender as cousas, conocer os compañeros, Dulquis, lóxicamente, e inda está nese periodo, os valdas casi o mesmo e dentro de tres semanas tocará ya a Xemi, ¿no? No sé, no sé si en algún momento aquel club baloncesto Sevilla tiña algo que ver con Sevilla de fútbol, penso que non, que o único que compartían era o nome, non? E ahora, bueno, pues... ¿Imagoras con la situación similar a que, de repente, o Gabriel, o que se ha aplicado el otro club de fútbol, e hai acción a... Bueno, pues, non sei, a verdad que non me... nunca o plantexei, pero sí lembro un equipo de do Bradoiro que xogou a fase final do Campeonato Español Junior que se chamaba Sociedad Deportiva Compostela, seguro que algún de aquí tamén se lembra. Bueno, o penso que o sentimento da xente e o amor polo deporte ten que estar un poquinho por arriba dos... dos nomes e alegro-me por... por o club baloncesto Sevilla, en este caso, Real Betis, Energía Plus, de que sigan a estar no ACB porque atoparon eses apoios económicos, esa responsabilización. Eso creo que é o máis importante, non? O marxer e todo demais. Pero tamén é certo que un galego dende Compostela a falar de Betis Sevilla é algo que desconhecemos. Habería que facer ya a pregunta a outro, sin dúbida.